Almería, Doña La Cali Artistas locales, nacionales e internacionales deleitarán a todos los caleños seguidores de la música alternativa en el gran festival Sultana. Sultana es un festival organizado desde hace dos años que busca mostrarle a Cali el ambiente de festival, mostrarle artistas de talla internacional, artistas locales y artistas nacionales que no tienen otro espacio de ese tipo en la ciudad para mostrarse y que tienen una calidad que es importante que la gente los conozca. ¿Cuál es el repertorio de artistas para esta segunda edición? Este año tenemos a Clapton, es un DJ alemán de House, en este momento es uno de los grandes DJs de la escena electrónica en el mundo, tiene una trayectoria muy grande en Ibiza y hoy por hoy es uno de los grandes músicos de la electrónica en el mundo. Y lo traemos a Cali por primera vez, su estética es bastante peculiar porque usa una máscara dorada así puntuda y además de eso toca una música de fiesta, es realmente fiesta y es de alegría. Tenemos a Messie Periné, una banda colombiana, su vocalista es caleña, una banda que tiene mucho recorrido internacional, ganadores de Grammy, bueno en fin, es una gran banda y vuelven a Cali, el año pasado estuvieron, les fue muy bien, pero este año los vamos a tener en este ambiente que no es de un teatro cerrado, sentado, sino que los vamos a tener en un ambiente de festival, que es al aire libre, que tiene pues digamos una gran cantidad de valores agregados además de tener a estos artistas en tarima. El evento se va a realizar el 15 de octubre, sábado, desde las 3 de la tarde abrimos puertas, vamos hasta las 3 y media de la mañana. El centro de convenciones verde arena queda en el sur, exactamente en Pance, en todo el frente de la estación de la policía de la María, para que algunos lo conocen hay un sitio que se llama Valparaíso, queda ahí exactamente al lado, es un sitio bastante agradable que la gente no conoce todavía, pero es un sitio donde nosotros seguiremos haciendo más eventos. Arepas Doña Aleja invita a todos los caleños para que disfruten y apoyen estos eventos llenos de talento. Bueno, los invito a Festival Sultana, este es el segundo año, estamos felices de poder traer a todos estos artistas, que disfruten la música, que disfruten del ambiente, de las actividades que van a hacer nuestros patrocinadores, es para mayores de 18 años y la verdad es que nos encantaría en una oportunidad poder tener a menores de edad, pero es un evento que va a ser para gozar como enanos, para gozárselo de principio a fin. Realiza Zuli Barahona.